Todos los días cuando están muy aburridos, llega un video nuevo para divertirlos, junto a sus amigos, momentos compartimos, Bebe Miro ya llegó. Bienvenidos a un nuevo video, soy Bebe Miro y junto a Vita y junto a todos ustedes somos... ¡Usa! ¡Miguitos! Bienvenidos a un nuevo video... Oye Vita, ¿por qué nunca terminas las frases? ¿Cómo que las frases dije en los amiguitos? Tú dices... ¿De verdad? Así. Ah, no, es que se te ha laviado, por eso. Estamos en un nuevo video de Amiguela al Extremo, más que Amiguela al Extremo, parece Mita Extremo, como puse ayer en el video de ayer. Claro, porque Adri la ha palmao. La ha palmao, la ha palmao y nosotros no. Todavía estamos sobreviviendo y hoy, ¿sabes lo que quiero hacer, Vita? ¿Sabes lo que quiero hacer, Vita? ¿Qué? Quiero ir a la mansión. Yo me la juego, ¿eh? Tú dices que te la juegas. Pero si no estamos ni chetados, ni nada. Pero yo creo que podemos igual. ¿Sabes qué? Con cuidado, eso sí. Pero antes éramos tres y yo tenía que estar viendo a Adri, a Vita, a veces hacía esto, a veces hacía lo otro, si no sé qué. Ahora creo que podemos ir con más cuidado, ¿entiendes? Con muchas flechas, yo tengo poderes cuatro en flechas e infinidad. O sea, puedo estar aquí. Es verdad, yo tengo Shardes cuatro. Claro, y yo también tengo Shardes dos y todas esas cosas, como que podemos estar mejor, ¿entiendes? Sí. Podríamos jugar con la... Mira, 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 ¿viste todo lo que nos pasamos mirando de hierro? Mira. Sí. Aquí lo metí. Ah, sí, sí, ya lo sé. Aquí abajo. Hiciste uno más. Flodinette, no, un par más. Y mira, ¿viste que nos tocó otro beacon y otra estrellita? Pues dice dos más. ¡Buenísimas! Y mira, ahora tenemos salto, velocidad, fuerza, resistencia y generación. ¡Madre mía, bueno! Es un montonazo, así que... Me he roto, me he roto todos los dedos, ¿eh, Capicán? El que quiera entrar aquí la va a llevar claro, ¿o no? La va a llevar clarísima, compañero. Clarísima. Así que bueno, antes que nada, antes de empezar este episodio, ya saben todos, se tienen que suscribir al canal de Roblox, Bebemilo Roblox. Recuerden que cuando llegamos a 100.000 suscriptores, voy a dejar de decirlo, tranquilos, pero hay muchos, 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 muchos bebecitos que todavía no lo saben, porque hay muchos bebecitos que miran el video y después dicen, ah, no sabía que tenías un canal de Roblox. Pero claro, tengo un canal de Roblox con 65.000 suscriptores, estamos por llegar a los 100.000, necesito su ayuda para llegar. Una vez que lleguemos a eso, ya no los molesto más en este canal y voy a tener los dos canales. De hecho, estoy subiendo videos todos los días en los dos canales. No es que dije, bueno, subo videos en el de Roblox y después no subí nunca más. Todos los días, subo videos todos los días ahí en el canal de Roblox de hace más de un mes. Así que imagínense, están súper chulos los videos. Estamos con Vita y Adri también ahí, guá, 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 haciendo nuestras aventuras en Roblox. ¿O no, Vita? ¡Larinete! Y pueden ir a visitarme ahí, dejar su súper cuyo like y ir al último video y decir, yo me suscribí a este canal porque soy un bebecito de corazón y vengo de parte de Amigüilan Extremo. Pongan eso, ¿entienden? Exactamente, todos los que lo pongan se ganarán un like. Claro, y todos los que se suscriban a este canal, recuerden que van a participar por un sorteo de 20.000 Robux, un dragón de escarcha de neón en Adobe y una cuenta premium de Minecraft. Así que todos, todos a suscribirse a este canal, a ayudarme, más que nada para ayudarme, más que para los premios. Yo sé que los bebecitos me ayudan, más que por los premios, pero bueno, yo quiero premiarlos por haberme ayudado tanto. Así que bueno, vamos a empezar, vamos a la mansión. Vamos, vamos, espera. ¿Qué haces? Ah, podemos subir así. Y voy a romper esto para que no suban. Claro, podemos subir así ahora. Claro. ¡Guau! ¡Guau! Espera, igual yo no bajaría uno más, ¿eh? Ahí. ¡Guau! Vamos a ir. Ahí ya las arañas no suben. Claro. A ver, esto. Espera. Espera, 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 espera. Porque yo tengo un casco muy malo. Me gustaría un casco mejor. A ver. Oye, ¿no tenemos diamantes? Eh, sí, sí, nos fuimos a mirar. Yo tengo como un poquito. ¿Tienes un poco? Sí. Yo no tengo nada. Porque yo me llevé todo. Tamposo. Protección 2. Ah, pero tiene curses. ¡Toma! ¿Cuántos tienes? Eh, 21. ¿21 diamantes? Oye, espera, ¿qué pasó? ¿En serio? ¿En serio qué pasó? ¿Qué pasó con qué? ¿Se te cayó? No, pero... ¡Pero un pepino! ¡Que me hizo amantes! No los tenías, era un bug. ¡Ugvita! Sí, los tenía, pero... Te los quise tirar a ti a la derecha. Y a la derecha tengo esto del... Un inventor y no sé qué. ¡Y creo que lo he eliminado! ¡No! ¿Eres tonto? ¿Cómo se saca esta porquería? Control P, creo, o algo así. Pero, ¿eres tonto? ¿Por qué tiraste los diamantes? Porque te los quería tirar a ti. Aquí hay otra, en Everstar, mira. ¿Sería otra más? Sí. ¡Uy! ¡Puedo poner otra más, entonces! Yo me voy a cambiar esto. Protección 1, protección 1. ¿Tú no tenías libros de protección aquí? Ah, sí, aquí. No sé, me fui por afuera a ver si puedo encontrar los diamantes. Voy a encantarme un poco porque quiero hacer mejor mi armadura, ¿sabes? Esto es pepino, eso está bien. ¡Oye! ¿Podemos...? Ah, no, no tenemos diamantes. ¡Por un pepino! ¿Cómo se hacían las armaduras sin curse? ¿Te acuerdas? Eh, tienes que combinar dos, iguales. ¿Dos de curse? No, dos de armadura igual, para sacarle. No, a mí no me lo saca. Porque no es el de yunque, es el inventario. En la mesa del cartillo. ¡No! ¿Tiene? ¿En serio me dices eso? ¡Es verdad! Pero, pero no me da los encantamientos de la armadura. Pues no. No te los da. No, pepino, es una porquería. No, bueno, pero está bien. Oh, no. ¡Oye, los diamantes! Yo los necesitaba para... Pero tú no tienes armadura de diamantes. Se me han desaparecido. Vamos a dormir, vamos a dormir. ¡Tiene 21! Oye, Vita, durmamos. ¿Qué? ¿No tienes armadura de diamantes, Vita? Tengo una pechera, creo. ¡Ay, no! Vita, te van a matar. No quiero que te maten, ¿sabes? No quiero. Bueno, revisemos absolutamente todos los cofres. ¿Estás seguro de que quieres ir allá? ¿No te vas a morir, Vita? No me voy a morir. Es que eres medio tonto. Te vas a terminar muriendo, Vita. Aquí hay un par, pero hay solo dos. Por esto, voy a sacar todo esto. ¿Ves? Aquí. Voy a sacar todo porque tengo muchas cosas. Voy a llevar los libros. ¡También! Tengo un montón de cosas. Voy a llevar los libros y voy a encantar un poco porque quiero hacerme una armadura mejor. Pero hierro... No quiero armadura de hierro, pero bueno. Es lo que tendría que hacer. Pero se me han perdido por el inventario este. Horrible. Pero un ultra pepinillo, Vita. No importa, no importa. ¡Lo saco! Hagamos una armadura full hierro. De las mejores. ¿Entiendes? Pero yo ya tengo protección 2 en todos lados. Claro, pero tienes que tener más. No, no. Así está bien. Protección 4, Vita. ¿Pero cómo vamos a hacer protección 4? ¡Eso es nivel 8! ¿Cómo es nivel 8? ¡Que soy nivel 8! ¡Si me has matado tú! ¡Oh, no! Eres tonto, Vita. Eres tonto. Es que... A ver esto... ¡Filo 3! Caída de pluma, poder. ¡Poder pepinillo! No me interesa. Igualmente creo que estamos listos, ¿eh? Protección 2. A ver. Protección 2 y rompibilidad. Bien. A ver este. No, 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 no. Señor. ¡Wow! ¡Qué buen invento, Vita! Me gusta, me gusta. No sabía que estaba esto aquí. Vamos a cerrarlo ahí. A ver. A ver si me da otra protección. Dime que me da una protección. Esto. Eficiencia, retroceso, lectura. ¿Qué? Lectura. Lectura. ¿Qué? No sabía que existía ese encantamiento, ¿sabes? ¡Vamos, dale, vamos! Espera, que yo me quiero ir con protección. Bueno, tengo protección 2. Ya está. Está todo protección 2. Yo estoy full protección 2. Y esto. Claro, es que necesito una protección 1. ¿No puedes encantar algo, Vita? Eh, sí, tengo nivel 8. Necesito una protección 1. Toma los libros. ¿Qué? Ahí tiene el libro. ¿Qué? De... Para la pechera. Ok, tengo una pechera protección 1. Sí. ¡No, no, no! Necesito un libro porque tengo una pechera protección 1 de diamante. ¿Entiendes? Ah, de diamante. Claro, necesito un libro. Pero mira. Pero... ¡Mira esto! ¡Comídalo con esto! ¿Con qué? ¡Mira! Así con la pechera de diamante. ¡Reparas esto! A ver. ¿Y para qué tienes tú esa? ¡Oh, se la dio! ¡Wow! ¡Vita! ¿Qué pasó? No sé, se te ha cracheado. ¡Escucha, mira! Eh, ¿te acuerdas? Te mandamos al zombie y nos dio esto. ¡Comídalo con tu pechera! Ah, lo... No, pero me va a sacar los encantamientos. Pero ese tiene protección 3. Pero no, me saca los... Necesito que si yo hago eso... Sí, se va el curse. Ah, pero no tiene protección 3. Pero en el yunque. ¡Ah, amigo! A ver... ¡Pero espera, espera! Fíjate en combinar primero el de protección 3 y después el otro el nuevo. Sí, sí, sí. Está protección 3 y rompibilidad 2. ¡Madre mía! ¿Ya está sanado? Sí. ¡Madre mía, la pechera de diamante! ¿No seremos nosotros los más pecheriles de todo el pechil del mundo? Oye, ¿tu espada tiene un charpes 2? Sí. Combínala con esta, así tienes un charpes 3. ¿Pero cómo tiene tantas cosas, Vita? Eso también es del zombie. ¡Madre mía, 29 niveles! ¡Ja, suerte con eso! ¡23 niveles! No tengo tanto, Vita. ¿Podemos ir al dedo y picar estas cosas? No, vamos igual, vamos igual a la mansión. ¿Qué te parece? Me parece... Descabellado, pero bueno. Creo que hay manzanas doradas por ahí, ¿eh? Sí, eso estoy buscando. Podríamos llevarnos las manzanas doradas. De hecho, creo que... ¿Qué? En la comida creo que había. Creo que puede haber manzanas también. ¡Aquí están! ¡Toma! Porque hay manzanas y se pueden hacer doradas. ¡Toma! ¡Tres para ti y tres para mí! Bien. Hay una espada de Luqui. Yo no sé si la usaría, ¿eh? No, 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 no. ¿No hay más manzanas? Eh, manzanas de comer, sí. Claro, así las hago... Mira esto. A ver. ¿Qué hay otro más? Aquí hay siete manzanas. ¡Toma! ¿Esto qué es? Ámbar. Ahí tienes siete manzanas, Milo. Mira, mira lo que puedo hacer aquí. A ver qué... ¿Qué tal esto? A ver... A ver esto, mira, toma. Pruébalo. ¿Qué cosa? Ah, no te da nada. Pensé que te daba algo más. No, no te da nada. Él es salamandra. Bueno, pero pensé que era buena. A ver eso. No, más solo. Claro, eso. Necesito el oro. Solo eso. Aquí hay más, aquí hay más. A ver. Deja, deja que reviso todos los cofres. Dámelos, dámelos. ¡Perfecto! ¡Estoy revisando los cofres! Pero sí ya voy a hacer todas las manzanas. No hay más. Yo estuve buscando. Un pepino. Bueno, dale. A ver si me cansa para hacer otra. Sí, una más. ¿Cuántas tienes? ¿Cuántas manzanas tienes? Yo tres. ¿Tres? Sí. Te doy, entonces. Uno, dos, tres. Ahí está. Ahora tienes cuatro y yo tengo cuatro. Me voy a llevar material. 64 de tierra por la duda que me tenga que esconder en algún lado. Y listo. ¿Comida? Se queda comida. Ya estamos. Trata de no dejar nada en tu inventario. Así llevamos cosas. Bueno, bueno. Igual llevamos la mochila, ¿no? Claro. Y bueno. Por eso. Trata de dejar tu inventario de mochila vacío. Está vacío, compañero. Vamos. Bien. Bueno, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, Gastón. A ver. Trata de la mansión. Espera, Vita. Hola, hay un esqueleto. ¿Ya te quiere morir? No. Oye. Espera que yo tenía una hacha súper encantada y ahora no la tengo. Milo, se me ha ocurrido un life hack, pero es todo tope de tramposo. ¿Qué? Ir a la mansión cuando tengamos los efectos de los beacons. Y cada 15 segundos volver a casa y ir a la mansión de vuelta. Qué buena idea, Vita. Pero si da fuerza, resistencia, todo eso. Oye, Vita, tú tienes... Creo que se la quedó el tonto de Adri. ¿Qué? Mi hacha irrompible, ¿no la tienes? No, no, no. Seguramente se la quedó él. Ay, no. Bueno, no importa. Me la llevo esta. Bueno. Bueno, no es malo, no es malo eso, ¿eh? No, pero es muy tramposo. Oye, Vita, ¿no sabes hacer pociones? Sí, pero tengo que ir al Nedry, bla, 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 bla. Bueno, voy a ir ahí. A ver, mansión. Mucho cuidado, Vita. Cuando yo te digo corre, corre, por favor. Listo. A ver, ¿entramos? ¿Tení más? Ah, espera. Necesito una flecha, ¿tienes? Sí, tengo un stack para mí. Me olvidé de traerlas. Toma. Después de ruido. ¿Es de día? Sí. Bien. Dale, vamos. Escucha, escuché cosas raras. Cuidado, ¿eh? Listo, listo, listo. Bueno, vamos tranquilos, Vita, los dos juntos, ¿eh? Esto es muy peligroso. Aquí estuvimos, aquí está todo liberado. No sé. Ten cuidado, no te pongas nunca delante mío, eso sí. Y siempre full comida, ¿eh? Bueno, está bien. Te hago, ¿eh? Te digo todo eso porque tú después haces cualquier cosa y te mueres. ¿Entiendes? Me parece bien. A ver, ven, ven, ven para aquí arriba. Estábamos por aquí. Aquí fue la última vez que nací, así, aquí, aquí. ¿A qué nos habíamos encapado? La palmamos. Vamos a hacer esto. Los fantasmitas, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Cuidado, mucho cuidado. Habría que... Por favor, no usen ningún arco de Lucky. No, 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 no. Voy a usar el arco común. Por aquí estaban. No, no, estaban aquí adelante. Ah, a ver. Ten cuidado. Aquí, Milo. Se escucha, se escucha, se escucha. Sí, sí. Voy a subir un poco el volumen para que escuchen todos. Bueno, dale. Ahí está. A ver. ¿A qué ha ido? ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Qué peligroso! ¡Bien, Vita! ¡Wow, mira! ¡Un touchem! ¡Un touchem! ¡Agárralo, agárralo, agárralo! ¡Madre mía! ¡Bien, Vita! Esto hay que ponerlo en la segunda mano. Sí, eso es muy importante. Es mucho, muy importante. Si lo tienes equipado, no te mueres. Claro, trata de no gastarlo para nada, ¿eh? Claro. ¿Lo quieres tú? Espera que ilumino. No, no hay nadie. Mira, mira esto, ven. ¡Wow! ¡Un pollo gigante! ¿Qué? Hay un pollo gigante. Mira el bosque este, qué bonito. ¿Qué bosque, Vita? Estamos en un lugar muy duro. ¡Muada! ¿Y esto qué es? ¡Pero esto es de lana! ¡Esto es lana! ¡Me lo llevo! ¿Para qué? Vita, ¿puedes iluminar? ¿Puedes iluminar, por favor? Es que no trajan torchas. ¿Eso es ruido? ¿No traje tan torcha en serio? No. No puede ser, Vita. No puede ser. No tengo ninguna torcha. ¿No tienes carbón o algo? No, no tengo nada. ¿Quieres que vaya a casa? No, no, no. Está bien. Vamos así. Yo puedo iluminar con mis flechas. Está bien. Yo también. Aquí no hay nada. Todavía es de día, ¿eh? Todavía podemos subsistir. Bueno, llegamos al final, creo, ¿eh? De esta. Parece que está de arriba, ¿eh? Ay, sí. Es que cada piso es más difícil, ¿sabías? No, no, no sabía. Sí. Sí, se pone mucho más difícil. Vamos. ¡360! ¡Pum! ¡No! No, la casi. Ten cuidado, Vita. Para el lado, ¡pum! ¿Por dónde subimos? ¡Oh, oh, oh! Ten cuidado. ¡Ay, ah! Perdón. ¡Eso saco montón! Claro, tengo un poco de cuatro. Oye, ¿por dónde subimos? No sé, no sé. Fabricamos nuestra propia subida. Ah, por aquí, por aquí quizás. A ver. Oh, pero aquí no sé si fuimos, ¿eh? Creo que no. No hay nadie. Aquí. Hola, se escucha gente. Soy yo. No, no eres tú. No quieres nadie. Hola. Ten cuidado, Vita. Hola. Aquí no veo a nadie. Ah, aquí, ahí se sube. No vaya, no vaya. Ah, Vita. ¡Corre, corre! Toma. A ver si le puedo caer. Toma. Toma. ¡Bien! Súper cerca. Sí, no me dio, no me dio. Ten cuidado, no me vas a ir a pegar a mí. ¿Qué pasa si se sube por ahí? Aquí hay un mapa. Madre mía, ¿y este monumento? Ay, no, no. Aquí hacen sacrificios, Milo. Aquí algo pasa. Se escuchan. Se escuchan arriba. Se escuchan arañas. Espera, no hay la de ahí. Te animas aquí a subir. ¿No hay ningún cofre o algo? No sé. No hay nada. ¿Cómo puede ser que no haya nada? Parece que en él. Vamos a ver. ¿Por dónde se subía? Había un escalero por aquí, ¿no? Sí, sí. Ahí. Aquí. Ay, no. Espera, que no tenemos antorchas, Vita. Espera, voy a comer. Espera, espera. Puedes ir a buscar antorchas. Y venir. Ya voy. Sanchicasa. Sí. Ve y ven. Hola, mira. Un ojo. Apreto la Z y se ven todos los enemigos, ¿eh? ¡Oh! La Z está perfecto. Esto está muy peligroso. Un gran. Vamos, Bebe Milo, en el chat. Para ver que todos me apoyan. Y Vita. Y Vita, obviamente, también. Para ver que todos me apoyan en este episodio, ¿eh? Bien, Vita. Mira, tengo salto. Vamos, vamos. Ah. Vamos a poner esto aquí. Oye, oye. Podríamos meternos aquí. Con la resistencia y todo eso, por las dudas. No, no. No va a funcionar eso, Vita. Son 12 segundos. ¿Para qué? No, no. ¡Oh! ¡Ah! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uh! ¡Cuidado, Vita! ¡No, no, no, no! ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Salí ahí, Vita! ¡Le pego, le pego! ¡Ah! ¡Burita! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Estas cosas! ¡Estas cosas! ¡No me salgas más! ¡No! ¡Me saca mucha vida! ¡Me saca mucha vida! ¿Quió? Sí. ¡Muchísima! ¿Dónde están? ¡Cuidado, cuidado! ¿No fueron para arriba y desaparecieron? ¡Hay que matarlos antes de... ¿Pero qué? Ese... ¡No te pongas en el medio del camino, Vita! ¡Que no puedo disparar flechas, sino...! ¡Bueno! ¡Sigue aquí, sigue aquí! ¡No, lo maté! ¡Uh! ¡Está lleno! ¡Está lleno! ¡Cuidado! ¡Hala! ¡No, no, 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 no! ¡Eso está muy, 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 muy difícil! ¡Aquí viene, aquí viene! ¡Allá! ¡No! ¡Me hemos agarrado la vida, Vita! ¡Sanchi casa! ¡Sanchi casa! ¡Me tuve que ir, Vita! ¡Pulo! ¡Tepe! ¡Me ve, Vita! ¡Me ve, mío! ¡No! ¿Qué haces? ¡No, Vita! ¡Están súper ultra! ¡Me sacaron toda la vida de un golpe! ¡Oh, no! ¡Parece que todavía no podemos enfrentarnos! ¡Siete corazones de un golpe me sacó! ¡Madre mía! ¡Yo dejo el toque por aquí, eh! ¡Eso no es soportable, Vita, eh! ¡No! ¡Vamos a morir! ¡Nos vamos a palmar! ¡Pero cómo se supone que tenemos que entrar ahí, Vita! ¡Y parece que es full diamante, ¿no? ¡Full diamante! ¡No! ¡Quizás full de esas armaduras! ¡Con pociones! ¡Con pociones y full diamante con esas armaduras! ¿Viste que son full, full, full? ¡No! ¡Las negras! ¡Algo así! ¡No, no sé de qué estás hablando! ¡Pero hay que chetarnos un poco más! ¡Sí, está muy peligroso! ¡Deja de pegarme, Vita! ¡Tú me tiras! ¡Un tonto! ¡A ver, ¿qué hacemos? ¡Es que te fijaste que esos aldeanos que son de esa mansión no son los aldeanos comunes! ¡Son del mod! ¡Entonces son aldeanos que tienen como unos brilitos así extraños y tiran cosas rarísimas! ¡Claro! ¡Tienen como poderes que se levantan debajo del piso y cosas así! ¡Claro! Porque muchos dirán ¡Eh! ¡Pero si ya entro a mansiones y es re fácil! ¡No hay nada! ¡Claro! ¡Pero con los mods sí que hay! ¡Está muy difícil! ¡Así que bueno! ¡Vamos a sacarlo por aquí! Y vamos a ver si nos podemos llegar a chetar en el próximo episodio Ir a minar, sacar diamantes Con el pico de fortuna Con el pico de fortuna tenemos que buscar diamantes ¿Entiendes? ¡Claro, claro! Y bueno, chetarnos lo máximo posible Y mucha experiencia para encantar Top Protección 4 Y todo eso, no sé Más otra cosa no se me ocurre Así que bueno Espero que les haya gustado Recuerden que ahora empieza el otro videito Aquí, a continuación empieza el video de Bebemilo Roblox Lo pueden ir a ver que a mí mismo se está por estrenar ya Yo estoy en el chat ahí Así que de aquí nos vamos por ahí a grabar el video de Roblox Así que vamos ¡Preparados! ¡Listos! ¡Nos vamos para allá! ¡Vámonos!